Te vas a caer Mira, mira los mojitos Wow, que las capté con la video Me curado Te vas a caer Te vas a caer Ay, 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 ay Cáete, güey, haz el paro para hacerme papás en YouTube Los fiches integradines, no sé, ya los he agarrado montando, haciendo montajes Hasta hicieron un avistamiento Al Chapo Guzmán, cabrón Son las chingas. Y le creen que son como las pangas de esa madre. Yo por eso le dije, pues vámonos en esa porque... Muy bonitas, muy bonitas, pero se dan vuestras yunfaciles. Se arrepintieron mejor. No, 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 no.